Yo y ser entre va Cristo a quien siempre seguiré Él es el maestro sabio, su alma Él escucharé Cristo me salvó y me perdonó Yo y ser entrego a Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre seguir Yo y ser entre va Cristo, nuestro cielo siempre siguiendo Gracias por ver el video